Voy a hablar sobre las palabras subúrfonas vaya, vaya y vaya, que se oyen igual y se escriben bien, ya que tienen distintos significados. Vaya con B e Y es el fruto más común carnosos, un hueso y las semillas están dadas por culpa. Por ejemplo, el oso se come una valla en el bosque. Vaya con V e Y es la expresión que usamos para expresar sorpresa, burla o desagrado por algo. Por ejemplo, vaya empado se ha cogido Enrique y vaya con V y Oceles es lo que se usa para poner alrededor de un jardín o terreno para que no pasen los animales y las personas. Por ejemplo, han puesto una valla en frente de mi casa de color naranja. Con esto concluye mi exposición y nuestra casa la usa.